¡Hola! ¿Cómo están mis sotuquillas? Pues nada, que no vengo, os vengo dos o tres veces seguidas. Que voy a hacer, hoy es el vídeo de favoritos, descubrimientos y mojones gordos o decepciones del 2018. Que han sido muchos favoritos porque algunos ya están aquí en la patata, pum, 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 y otros no. ¿Con quién vengo? Con mi Belén. Así que os dejo una entradilla de ella. ¿Qué tal? Soy Belén, no soy Bayerro, aunque tengo la misma guía, Zagatina. Nada, solo venía a contaros que Bayerro y yo hemos grabado un vídeo juntas. Y hemos grabado un vídeo de favoritos de todo el año 2018, en el que también va a haber decepciones. Seguro que es muy interesante, Bayerro seguro que nos sorprende como siempre. A ver si lo incidimos en alguno, favorito o decepción. Y nada más, espero que lo veáis, que luego si queréis veáis el mío. Un besito, chao. Sin más dilatación, que a todos nos gusta que se dilaten las cosas, voy a empezar con mi favorito. Voy a ir intercalando para que no sea, me encanta, me encanta, me encanta, y no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Por qué empiezo? Voy a empezar por lo típico, por lo que ya sabéis 80.000 veces, que me encanta. Y que voy a hacer, va a hacer un favorito forever. La tengo abierta, es la Hidragenio de L'Oreal. Pero a re muerto, re puesto. Noveno bote. Espérate, vamos a ver, ahora. Noveno bote. Se puede abrir, ¿vale? Y se tiene que echar para abajo para que... Para que salga. Es favorita, no llevo maquillaje, no llevo nada, y todo el mundo me pregunte, quizá, qué resplando tiene en la cara. Mucha gente que le encanta y otra gente que no. De todos los productos os voy a dejar el enlace en Picker. ¿Por qué os digo de lo de Picker? Porque aquí ya está muy gracioso. Y si compráis, pues algo me gano yo, muy poco, ¿eh? Que a lo mejor son 4 céntimos, 3 céntimos, pero nada. Es porque allí tengo todos juntos los... De abajo os dejo el enlace. O tengo todos mis productos favoritos y todo lo que utilizo. Pero de esto, de la casa que os voy a enseñar ahora una cosa, como de todo, ¿eh? De todo, que no es solamente de belleza. Porque no solamente de potis vive el hombre. Bueno, pues mi favorita unida con... Que os lo dije, que os lo dije. Con Sisvela. Pues sí, la crema del Mercadona. Que yo digo, hasta que yo no la pruebe bien, no digo, porque la siento, uy, uy, esperarse, quilla. Las cosas hay que probarla. Y una vez que la prueba, pues ya dices que sí. Yo la he probado, que fíjate, la he gastado, literalmente. ¿Para qué la utilizo? Para las zonas más secas. Porque se me puso la cara como un cazón en adobo. Que iba a salir, y por aquí sobre todo, quilla. Unos pellejos, una oreja. Entonces, la mezclo con esta. Y es un combo favoritísimo. Del Mercadona. Que yo os enseñé que había un pack con el contorno que he empezado a utilizar y también me gusta. Pero favorita, esta. Otra cosa favorita, que ya sabéis, pero he cambiado, es la Cici Cream de Bell, pero la hipoalergénica. Me encantan las dos, pero esta me gusta mucho más. ¿Vale? Que la podéis comprar en online conméticos, también os dejo el enlace. No es tan pique. ¿Vale? Me encanta muchísimo. Lo sabéis de siempre, mi tono es el... El 02 New. El New. ¿Vale? Y es la misma que la otra Cici Cream, pero esta es hipoalergénica. Me viene muy bien. Ahora mismo no llevo nada. Y uno de mis descubrimientos y de mi favorito es la L'Oreal Pro Glow. Esta sí, que no la venden en España, pero tenéis el enlace. ¿Vale? Abajo os lo dejo también. Y me encanta. Me encanta. Es como un efecto glow, pero saludable, que deja la piel preciosa. ¿Vale? Y imagínate que a ti te gusta la cosa mate. No, ni no, ni no, ni no, ni no, na. Lo mate es lo que me gusta a mí. Pues entonces, para que tengas un efecto glowing en algo que te quede acartonado, utilizo. La Glow Green Complexion de City Color. Que esto se puso muy de moda, pero ya nadie lo saca. Pues las cosas hay que utilizarlas. Y yo las utilizo siempre. Lo que hago es pi, 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 pi. Y si veo que una base mate, aunque yo no utilizo base mate, pero si les quiero dar un plus de glowing, de glow de la vida, pues utilizo esta. ¿Vale? También os doy el enlace que esta. Esta la compro, las dos las compro en online cosméticos. ¿Vale? Pues también. Bueno, pues todo eso me ha gustado mucho. Pero hay una cosa que no me ha gustado nada. Y es el famosísimo Browser y Glow de W7. A mí es que W7 muy pocas cosas me veréis. El Glow Comotion y poco más. Vamos a ver. ¿Lo veis? Para que veáis que como lo tengo, degastado. Es que esto no se nota aquí ya. Esto de iluminador tiene muy poco, muy poco, muy poco. Yo me lo he hecho por toda la cara. Y de vez en cuando, cuando el astro sol me da, pues entonces se brilla. Pero, y esto casi no se nota. No es que sea un mal producto, pero que yo no le veo la fama, la fama que tiene. Me parece que esto es un polvo. Ya me hace polvo. Y un polvo siempre bueno. Y un, y un... Es que no se nota aquí ya. Es como el Marley Denard. Que no, que no, que no lo quiero. Si os lo queréis comprar, pero por mí no. Por mí no. No dejo el enlace porque no me gusta. Las cosas como son. Otro corrector que hace mil años, que yo siempre he sacado uno de ver también, pero he conocido el Fit Me después de mucho tiempo. Y me gusta muchísimo más que el otro, que el de la esponjita. Me gusta mucho más. Y me gusta combinado, por ejemplo, cuando no me maquillo me he hecho el Fit Me de Maybelline. Que también os dejo el enlace. Combinado con los polvos de más. Los estudios Cariblen. ¿Por qué? Porque no necesitan más nada. Te da una poca cobertura. La que te da el correcto más los polvos. Que mira cómo los llevo. Con un pim, pam, pum. Bastante curioso. Es un polvo fino, fino, fino. Este es el Medium. ¿Vale? Que es mi tono. Que es decir, lo llevo aplicado. Si quieres que haya más cobertura, lo aplicas con la esponja. Si no, con una brocha. Te echa. Me parece que es un... Vas corriendo pipipi para la ojera. Y el polvo, y maravilloso. Así que, favorito. Sigo. Otra cosa que no me ha gustado nada, es esta paleta de W7. La Prismati. Yo sé que es una paleta muy especial. Que... Pero yo digo... Ahí está. Ahí está. ¿Lo veis que está utilizada? Ni esto es natural. Yo sé que es fuerte. Pero es que esto ni se nota bien. Que vale. Que en la mano pigmenta. Pero es una cosa muy... Muy polvoriel. Que no me gusta. Que no me gusta. Vale 3 euros, pero no me gusta. La dejo para los disfraces. Pero que no. A mí es que W7 no me... Que no quise. Que me parece que es un poquito mojón. Por muchas de esas que le den. Bueno. Ahora voy a sacar otro mojón. Que este es un... Es un mojón que duele. Porque es un labial de Kat Von D. Es el... El Maggi. Y esto es seco. 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 Y encima de esto te deja granulito en los labios. Como una mojama. Es que... Es que no. Yo me he echado cacao antes. Pero es que mira. Es un color que es bonito. Pero... No sé si lo veis. No sé si lo vais a ver. Ahí. Tiene como gránulo. Es como si te estuvieras raspando. Pero no un esfoliante. Que no. Que no. Uy. Que no. Que no. Lo tengo porque siempre lo llevo. Porque es tan chiquitito. Que a... Bim, bim, bim. Entonces... Esto es medio mojón. Medio mojón. No me lo compraría más. Ni nada. Es que... Yo que a Bondi tampoco. Es que... Uy. Las paletas. Pero... No. Otra cosa que me ha dolido es sacar este los lastings de Kiko de una colección. Que es el Lila. Que mira lo que le pasa. Esto está seco como una mojama. Tengo tres. Pues se le sale la barra. Pinta muy bien. Pero esto no hay quien lo quite después. Y tienes que dar muy fuerte para poder difuminarlo. Así que esto es un suplicio cada vez que lo utilizo. Así que nada. No lo podéis encontrar pero hay muchos. Yo me quedo con los lastings de siempre. Que voy a sacar en otros favoritos. Y no lo voy a volver a sacar aquí. Así que nada. No lo recomiendo. Prefiero los lastings de toda la vida. Que vale. Muy baratito. Muy baratito. Otra cosa que me ha fascinado Forever 21. Es la crema de Belved. Esta. De Invisible. De Dermatocosmetis. Que os dejo el enlace abajo. De 50. Que siempre la utilizo todos los días. Verano e invierno. Ahí la veis. Que antes era la... O como se llamaba. Muy raro en el nombre. Pero ahora es este efecto Belved. De 50 Plus. Que la hay con Colo con To. De Dermacosmética del Sur. Que os dejo el enlace también. Y mira como la llevo. Me encanta. Deja la piel fabulosa. Y si te echas esto. El correcto. Y después los polvos. Eran. Vamos. Belleza latina total. Lo que yo te diga. Que yo es que tengo muchos favoritos. Porque me gusta enseñar cosas. Otro favorito. Que mira como lo llevo. Tengo muchos. Son de Mercy Handy. Que son estos geles de mano. Como sabéis. Ahora con... Este es de vainilla. ¿No? Black vainilla. Y este es de Lollipop. Bueno. Esto huele. Bien. 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 Me huele como un poquito a macho sexy. A macho sexy. Pero me gusta. Los podéis encontrar en C4. De todas maneras. Os dejo todos los enlaces. Y merece mucho la pena. Hay que llevar. Yo llevo un montón en el bolso. Como tenía siete. Pues los voy llevando. Y me gusta muchísimo. Desinfecte. Puedes tocar a tu niño. Pues siempre. Que para eso está. Pues me encanta. Otro mojón gordo. Que jamás. Y vale. Veinte euros compraré. Es el shampoo de Nuguel Azulé. Que por poco me quedo carba. 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 Con el pelo como un rastro de esos. El rastro que se ve en el desierto. Aquí metería yo música. Pero es que edito con el móvil y no eso. Pero ya estoy arreglando el portátil. Voy a por un disco externo. Súper guay. Os vais a cagar viva. De como voy a hacer los vídeos. Nuguel Azulé. Lo compré en Amazon. Hay gente que le encanta. A mí me horroriza. Me horroriza. Te odio forever. Mirad. Lo veis. Por donde va. Que no es que lo he utilizado una vez. Que es que va por aquí. Que no. Que no. Que no hija. Que no. No huele a cebolla. Pero a mí no me hace nada. No. A poco me quedo carba. Caca. Malaca de la vaca flaca. No me gusta nada. Que se ha quedado aquí. Otra cosa que os voy a enseñar. Que no me gusta nada. Es esta crema hidra esencial de Clarins. Carísima. Esto venía en un juego de un montón de cositas. No me ha gustado nada. La he gastado casi hasta el final. La tengo que cortar. Esto me da a mí una grasa. Pero claro. Cuando veo que. Por la noche a lo menos digo. La voy a gastar aquí. Ya que vale 20 euros. Pero no. No la recomiendo. Y no me gusta nada. Mojón. Cete gordo. Y he de dos cosas. Que sí. Pero no. Que las compré. Con una ilusión enorme. Con una ilusión. Enorme. 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 Y después. Hay que saber utilizarla. Porque si no. No vale. Son estas paletas. La Beowish. De Revolution Pro. Tengo las tres. Me encantan las paletas. Vale. Me encantan los tonos. Ahí veis. Que no sé si se nota que está utilizado. Hago utilizado. Con el pincel. Es mojado. Porque si no. No pigmenta. En el dedo. Una maravillosidad. Una maravillosidad. Vale. Que lo veis. Pero después en el ojo. No le veo yo tanta de esto. Entonces. Con mojado. Sí. Hago. Uy. Está un salivazo. Pero es los aparatos. Lo que tiene. ¿Ves? Y se queda como granular. No sé si lo vais a apreciar. Es que la paleta es divina. Y me encanta. Sería favorito. Y mojón. Porque yo la utilizaría en mojado. Entonces. Si la compréis. Que os la recomiendo muchísimo. Hay que utilizarla en mojado. Y siempre con el pincel. Hacia abajo. Y después. A pequeños toques. ¿Vale? Así que. Favorito. Pero no mucho. Otro favorito. Que me encanta. El color tatú. Esta. Que es la. Pingol. Y me gusta. Pero también. No tanto. Pero lo voy a explicar por qué. Mira como está. Tiene un buen hoyo. La utilizo con el dedo. Y de momento. Viste el ojo. Y me encanta. Para después poner. La sombra. Esta. Encima. Y me gusta. Pero. La noto como un poquito seca. Entonces. Lo que voy. Lo que hago es. Con el pincel. Que os voy a enseñar ahora. Que es mi favorito. Lo mojo en la prebase. O en la crema hidratante un poquito. Y después con ella. Pincho aquí. Que mira que lo tengo. Y entonces. Por ejemplo. Lo mojo. ¿No? En la crema hidratante. O. Entonces. Esto os voy a enseñar que también. Y después. Lo aplico. Y entonces. Si aplica. Muchísimo mejor. Sin gafas. Y tan lejos no veo. Pero. De verdad es que. Viste el ojo de una manera. Y si te echas prebase. Increíblemente. Entonces yo. Deposito aquí. Y ya. Tiro por todo el ojo. Entonces deja. Ya. Se nota. Pero. Pero así lo tengo que hacer. Para que no me note. Yo la sé quedar. ¿Vale? Este de Maybelline. El color Tattoo Pink Gold. Que son súper conocidos. Y esta brochita. Que es maravillosa. Es de Maiko. ¿Vale? Os dejo el enlace abajo. Que también es de Online Cosmético. Porque no tiene. Ya. No tiene número. Está gastando. Es decir. Pero os pongo abajo que. Que es. Y es la sintética. Me encanta esta brochita de Maiko. ¿Vale? Os dejo también el enlace. Que esto todo. Todo lo de City Color. Bell. Y Maiko. Es de Online Cosmético. Pues me gusta muchísimo. Me gusta este combo. Favoritísimo. Otra cosa que no me gusta. Y que no me gusta. Y que me huele como a viejo. Es el Primer Water. Que vale 3 euros. Del Primar. Que a mí esto me parece. Que es agua. Con perfume. De alcantarilla. Que me huele a manío. Pero a la gente le gusta. Para el verano. Para refrescar. Uy. Que peche. De verdad. Que me huele a alcantarilla. Me huele como. Como a viejo. Como a azotano. Revenío. Como a humedad. Pero bueno. Esta lo tengo que gastar. Así que nada. Y para mojar el pincelito. Para esas sombras. Pues lo estoy utilizando. Entonces este también es. Mojón. Pero no mucho. Otro mojón. Pero no mucho. El famoso. Taupedenix. Que el mío. No sé lo que le pasa. Pero esto me inventa de poco. Y mira que tiene hoyo ya. Que son cosas usas. Que no digo. En mi favorito. Es decisión con un día. No. O lo uso mucho. Ni fun y faquilla. Échate pa allá. La ley del mojón. Y yo me la paso por Forry. Por eso me lo paso por Forry. La utilizo. Pero es que. Es que ni fun ni fa. Yo quería un contornato. Y esto pues nada. Es que le pasa como el de W7. Que no. Que no le veo yo esta de esto. Pero vamos. Mojóncito. Pero no mucho. Bueno. Y ahora. Favoritísimo. L'Oreal. Aceite extraordinario. El amarillo. Mira como lo he hecho. Si no fuera por esto. Yo hubiera perdido el pelo. Sabéis que me he cogido un moldeado. Que me ha durado. No hay menos. Pero del pelo. De tenerlo por aquí. Como repulsado. Pues lo tengo por aquí. Si no fuera sido por esto. Porque el pelo se me quedaron las puntas horribles. No hubiera sobrevivido a la vida. Manas. Esto me lo mandaron. Del vive de una campaña de Yus. Que podía apuntar todo el mundo. Y huele súper bien. Y me encanta. Que otra vez el favorito de enseñar del IDE. Pero ahora mi favorito es este. El del vive. Muy recomendado. Os dejo también el enlace. Después. Otro favorito. De maquillalia. Que es de GIN. Que es. Esta barra para hidratar los labios. Para antes de los labiales. Que mira como la llevo. Que también os dejo el enlace. Si compras maquillalia. Vale 2 o 3 euros. Y me encanta. Es de GIN. Pero mira como la tengo. Porque es que la utilizo muchísimo. Es como el pre-ampraise. Más. Pero. En país está barato. En país está barato. Entonces esto interesa. Que yo no sabía lo que iba a sacar. Digo que voy a sacar. Y llevo 15 minutos. Shala que te shala. Pero es que os tengo que contar muchas cosas. Espero que os guste el vídeo. De verdad. Y como último descubrimiento. Y favoritísimo. Son las brochas de Bailey. Os dejo enlace. Hay dos packs. Este es el de. El cd. De ojo. El que más me gusta. Y hay otro cd. Rostro. Pero de este pack. Mis favoritas son estas dos brochas. Que vienen en el pack 2. Porque dices tú. Nunca son suficientes brochas de difumina. Esto es maravilloso. Para hacerse la cuenca. Para difuminar con una brocha limpia. Para hacerse un ahumado. No viene el número ni nada. Son las blancas que vienen en el paquete rojo. El paquete entero este. Me costó sobre unos 8 euros. 9 euros. No llegó. Tardan na'y menos. Y de verdad que son favoritísimas. ¿Vale? Y os la recomiendo mucho. El eléctrico también lo de abajo. Y ahora os voy a sacar dos mojones muy gordos. Porque yo iba a hacer mojones de primar. Pero lo voy a sacar aquí. Y un mojón muy gordo. Son las bragas del primar. Señores. No compre usted braga en el primar. Porque dice. Ay, la braguita. Esta no. Era un pack que venían. Que son culotes así. Que no tienen costura. Que son de estas. Esto se te cae. Se te mete por el hop. Esto se te mete por la raja al culo. Vamos a ver. Es verdad que son muy sexys. Pero se bajan. Se te mete en la raja de la cesárea. No. Estas braguitas nos vienen en pack de tres. Y no las recomiendo. Son del primar. Así que son mojones del primar. Que ya tendría tres mojones del primar. Que tendría para hacer un vídeo. Fíjate lo que te digo. Pero no. No recomiendo ni estos del primar. Ni las bragas estas sin costura del primar. Ni los leggings de tres o cuatro euros del primar. Esto. Por las piernas. Os lo voy a hacer lo que pasa. Mira. Y nada. Con cuatro o cinco puestas. No, 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 no. Yo sé que el roce hace el cariño. Pero es que el roce también hace agujeros. Y unos agujeros. Porque no vea. Yo que soy. Muslona. Entonces. Muslona. 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 Pues me rozo. Así que no. Pero hay unas. Os voy a dar una alternativa. Que los venden. Que los baratos. Valen seis euros. Que pone puxa. Que son buenísimas. Y son mucho más fuertes. Y el roce hace el cariño y no hace agujeros. Así que esto no lo recomiendo. Y ya está. Es que os recomiendo cosas de verdad. De corazón. ¿Vale? Así que seguidme en mis redes sociales. Y os mando un besazo enorme. 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 Os quiero. Y ahora recojo todo esto. Todo esto que es pasión. Para que compréis siempre en oferta. Todo lo más barato posible. Porque nos tenemos que ayudar unas en otras. Así que nada. Espero que os guste mucho mi vídeo. Y que ya estoy aquí de nuevo. Y a ver si les enseño el baby room tour. De mi bocelito. Es que me estaban terminando una alfombra de mi prima de trapillo. Divina. Bueno. Que os quiero mucho. Y pasarle por el vídeo de mi Bel. Oye. Como estoy yo en saludazo. Pasarle por el vídeo de mi Beliche. Que os dejo el enlace abajo. Beliche 78. Os dejo el enlace de su canal. Y de su Instagram. Y de su blog. Que la tía es. Canelita en rana. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y yo a ustedes os adoro. Y yo a ustedes os adoro.